Bueno, el que dijo que te amaba Te pintaron pajaritos en el aire Te pintaron un panzófono y te rato Oye ¿Sí? ¿El que hablaba? ¿Qué? ¿El que hablaba? Sí, es que el mío ¿No querías? Hasta dos Hijo Hasta dos Pues, hasta su esfuerzo ¿Cómo yo lo respeto demasiado? Sí Ya lo del respeto me viene dando una hueva Mira a mí el respeto, el asco Yo ya le dije que el venquipi Vamos perdiendo el asco y el respeto Sí, sí, porque lo de la respetada ya está como de hueva Como que pasadita de onda Pero hijo, hay una mosca ¡Ay! 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 ¡Yo creo que se te ponga! ¡Ah! ¡Toma! ¡Vamos a la tele! ¡Guácala! ¡Guácala! ¿Me vasco? ¿Me vasco? ¿Me vasco? ¡No! 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 Bueno, pues esta será... ¡No! Gracias por ver el video.